Y que muchas veces, y eso es una cosa muy interesante que Borges o cualquier escritor, digamos, hace, pero sobre todo Borges, es, digamos, esa especie de, ¿cómo puedo decir?, que el texto es en realidad como si fuera un mandala, como si fuera el río de Heráclito. En realidad lo que hacemos con el texto, y también cuando escribimos sobre otro, no escribimos sobre el otro, estamos haciendo por interpuesta persona, digamos, lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos ver, lo que nosotros tenemos como defectos, lo planteamos en la vida del otro, no intencionalmente, pero es que es así, el reflejo, digamos, es decir, desde mi punto de vista, por supuesto. Existen algunas biografías de Borges escritas por otros autores. ¿Tú ya lees? No, no, no las leo porque empiezo, por ejemplo, las ojeo, pero realmente ninguna hay que yo haya podido encontrar, porque es un poco eso, es decir, ellos no lo conocieron, ellos escriben, bueno, lo que ellos pueden deducir de no sé qué, de sus entrevistas, de sus conferencias, quizá de su obra, pero me parece más lógico hablar o hacer un análisis de su obra, o de sus conferencias, o de sus entrevistas, que hablar sobre la vida de alguien, ¿no? Eso es muy complejo, es muy difícil, es imposible para mí. Cuando escriben sobre Borges, tú entras en la biografía, y ni siempre tú entras con elogios. ¿Cómo es que tú ves eso? No, no lo sé, porque yo nunca leo las cosas que se refieren a mí. Así que no, no sé. A fundación, tú tienes una casa, es la misma casa desde 96. Sí, yo compré la casa que está, por casualidad, que esto también es como una cosa mágica, porque en la casa donde Borges vivió, una vez que volví de un viaje, estaba, digamos, la casa de al lado en venta. Entonces, tomé el teléfono, pasé por casualidad, iba con un amigo a comer, y llamé. Entonces, él me dijo, bueno, no podés comprar esa casa. Dije, no, yo ya sé, lo que quiero es ver el jardín donde él escribió mi cuento preferido. Y como esa manzana tiene casas bajas, desde la terraza voy a poder verla. Y cuando, fue una cosa realmente increíble, como un cuento de Borges, porque cuando me encuentro con la vendedora, la señora de inmobiliaria, miro desde la terraza el jardín y le digo, señora, yo no tengo la costumbre de hacer perder el tiempo a la gente, pero para mí esto era muy importante. Y para mi asombro, la señora me dice que ella sabe quién soy y que ella estuvo en el entierro de Borges, en Ginebra. Ella fue por casualidad. Y que ella va a hablar con los dueños de la casa, que no viven en la Argentina, sino en Europa, que querían venderla. Entonces, que yo le dijera cuánto podía pagar, que ella les iba a pasar el dato a esta gente. Y, bueno, yo por vergüenza pregunté, bueno, una hipoteca sobre mi departamento, más dinero para ver si junto podía comprarlo. Y después de una semana, ella me llama y me dice que la casa era para mí, que ellos aceptaban lo que yo ofrecía. Y lo que fue todavía más complicado y más curioso es que yo le dije, pero la casa no puede costar lo que yo ofrezco. Y entonces me contó que el señor, pero eran un padre y un hijo los dueños, y que cuando el padre, ella le dijo lo que yo, y para quién y para qué era la casa, que era para la fundación, este hombre era fanático de Borges, parece que entraban a los lugares donde nos veían en Europa y se sentaban cerca para ver de qué hablábamos, y que le contó que un día, después de los meses que Borges había partido, a mí me había encontrado en un bar en Ginebra sola llorando. Y él había hablado conmigo largo tiempo, y que eso le permitía saber que lo que yo ofrecía era lo máximo que podía ofrecer, y que él quería que la casa fuera para mí, para la fundación. Así que es una historia realmente mágica, maravillosa. Historia mágica. No fue la única historia mágica en la vida de ustedes dos. No. Tú vas a hablar sobre eso en el próximo segmento, ¿está certo? Nos continuamos conjugando verbos en la primera persona con María Kodama, presidente de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. Este es mi español, ¿no es verdad, María? Buenísimo. Los contatos con nuestra producción pueden ser realizados por nuestro enderezo electrónico, primerapessoa.tv.com.br. O entonces nos procuren en la Facebook, primera persona. María, tú contaste una historia que realmente es mágica, de la compra y la adquisición de la casa y la fundación. Y te pregunté si existen otras historias mágicas en la vida de ustedes. Bueno, sí, no sé, hay infinitas, pero bueno, no sé, esa porque surgió ahora, pero sí, hay muchísimas, muchas y historias muy divertidas también. Tú falaste ahora de esa señora que esteve en el velorio, en el enterro de Jorge, en Genebra. ¿Él escolheu Genebra para morrer? ¿Él escolheu? ¿Él quería morrer en Genebra? Ah, sí, sí, ¿escolheu de morir? Sí, 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 por supuesto. Y sí, por eso él fue, es decir, primero tenía él una gira por Italia, bueno, que él sabía que iba a ser su última gira, y fue extraordinaria porque, digamos, estuvo, bueno, tuvo una larguísima entrevista con la televisión italiana, después se encontró con un señor que había sido director del Instituto de Cultura Italiana en la Argentina, estuvo con el expresidente Pertini, que admiraba su obra, pudo ver una extraordinaria exposición de Fusli, que él adoraba y que había visto cuando era joven, así que fue una despedida así realmente espléndida, y entonces luego me dijo que quería ir a Genebra, y bueno, fuimos a Genebra, y cuando llegamos me dijo que no volvíamos, y bueno, era lógico que él quisiera volver a Genebra porque él había estudiado ahí, toda su adolescencia la pasó allí, y eso marca mucho a una persona, y sobre todo, digamos, su último libro, que se llama Los Conjurados, es en realidad como su testamento para la humanidad, Los Conjurados, él llama así al poema que se refiere justamente a Suiza, entonces él, claro, él estuvo durante la Primera Guerra Mundial en Europa, entonces él vio cómo eran tratados los refugiados de la Primera Guerra en Suiza, y eso era una persona hipersensible, lo impresionó de por vida, para siempre, y después como él me decía, y como él dice en el poema, es una maravilla, porque él pensaba que era increíble ver cómo personas que tenían distinta lengua, distinta religión, habían decidido, por la razón, por la inteligencia, formar un país, Suiza, respetando las diferencias de idioma y de religión, y eso a él lo llenaba de admiración, y él pensaba, y lo dice en el poema, que él sabe que para que la humanidad llegue a eso es muy complicado, es muy difícil, pero él dice que ojalá ese deseo que él tiene sea profético y que la humanidad llegue en algún momento por la razón y por la inteligencia a respetar lo diferente y no separar, sino unir. ¿Tú también acreditas en esa posibilidad? No sé si es una posibilidad, pero yo acredito en ese deseo. ¿Ese deseo? Sí. ¿Ese período, que es decir, ustedes estaban de alguna forma esperando la muerte, ¿cómo es que fue vivir ese período con él? Bueno, fue una cosa así, bueno, primero uno siempre, de algún modo, aunque lo sepa, conscientemente niega que esa persona va a dejarla a uno, ¿verdad? Y él era una persona muy lúcida, muy calma, entonces lo aceptaba, digamos no hablaba del tema, trabajó hasta el último momento y desfilaron por ahí todos los amigos. Fue muy emocionante, por ejemplo, la visita que hizo Marguerite Roussenard, la gran escritora francesa, para despedirse de él, teníamos una relación muy linda de amistad, y ella fue, y era muy gracioso porque todavía estábamos en el hotel, y entonces Madame Roussenard no estaba bien de salud, entonces el director del hotel, que nos conocía de toda la vida, le dijo, me llama y me dice, Madame Roussenard está enferma, porque, claro, porque se estaba enfermo, y sabía, por supuesto, esto además nos conocía de toda la vida, entonces yo le dije, sí, sí, pero no se va a convertir esto en el sanatorio Arbalet, simplemente ella viene para quedarse, para despedirse, para saludarlo, y fue emocionante, hablaron largo rato, fue muy lindo, y después fue también Jaime Alarraqui, que es uno de los, bueno, ha muerto ahora, hace unas semanas, uno de los grandes estudiosos de la obra, de Borges, Franco María Ricci, su editor, después Claude Gallimard, no el hijo, sino el padre, en cuya casa parábamos muchas veces, cuando estábamos en París, en fin, fue, digamos, todo el mundo, digamos, a verlo y a despedirse, ¿no? O sea, él teve realmente un apoyo, un acompañamiento, de sus últimos días, muy grande, pero ¿y tú? Cuando tú estuviste sin él, ¿esas personas todas te acogieron? Sí. Porque tú fuiste chorar sozinha en un bar. ¿Cómo? El rapaz que te vendeu a casa, te encontró chorando sozinha en un bar en Ginebra. Sí, 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 sí. ¿Cómo es que tú fuiste acolhida por esas personas? Ah, bien, 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 porque eran también amigos míos, naturalmente, y también estaba Héctor Bianchote, que era argentino, pero llegó a ser miembro de la Academia Francesa, que escribía de una manera realmente, el francés lo dominaba mejor que un francés a veces, y así que, no, fue muy bien, fue muy lindo, lo que pasa es que cada uno estaba en un país diferente, y lógicamente no podían estar todos juntos conmigo, porque Alasraque vivía en ese momento en Estados Unidos, Franco María Ricci tenía la editorial en París, es decir, cada uno estaba en su país, pero sí iban a verme, y después, pero claro, la mayor parte del tiempo, no podían estar 24 horas conmigo, ni yo pretendía eso, y además a mí me gusta estar sola también, sobre todo cuando hay cosas así muy, o muy felices o muy graves en la vida, en mi vida, ¿no? Entonces, soy una persona más bien solitaria. ¿Y Argentina? ¿Ten cumplido su papel en relación a Borges? ¿En relación a Borges en qué sentido? En todos los sentidos, ¿ella tiene prestado homenagens? ¿Ella tiene respetado la presencia? ¿Ella tiene respetado la memoria de Borges? No, yo creo, no vamos a generalizar, porque sería muy injusto, es decir, una parte, digamos, una parte, comillas, capitaneada por seis personas, que no conocieron a Borges, o lo conocieron de una manera utilitaria, esas personas, sí armaron un gran escándalo, porque tenían el apoyo de la prensa, porque ellos eran algunos periodistas, y yo recuerdo que a mí España y Francia, como se había armado todo un gran revuelo, me ofrecieron todo para que yo me quedara, y para mí son las patrias de mi alma, aparte que España, por la parte de mi abuela, es parte de mi sangre, y realmente nunca voy a olvidar eso, y yo les dije, yo, mi gratitud para toda la vida, pero hay una cosa que es fundamental para mí, es esta, yo no tengo, yo no voy a autoexiliarme, yo no he hecho nada malo, yo he conocido una persona a los 16 años, he tenido una vida de relación con él, de toda mi vida, y como todo el mundo puede comprobarlo, continúo con él, porque es mi amor, es mi vida, es todo, y entonces yo vuelvo, ahora yo les agradezco, y si todo esto, si todo el mundo piensa así, entonces yo tengo que volver, y aceptar lo que ustedes, con una inmensa generosidad me ofrecen, pero yo les pido a cambio una sola cosa, si yo vuelvo, porque todo el mundo piensa como ellos, les pido un favor, que nunca nadie más me nombre ese país, porque si yo lo dejo, las aguas del océano se cierran sobre él, y nunca más quiero volver a escuchar su nombre, por suerte yo llegué, y fue maravilloso, porque por ejemplo, los choferes de taxi, que a Borges lo adoraban, lo llevaban, no le cobraban, era una cosa así, porque él era muy sencillo, muy simple, entonces subía y le decía, por ejemplo, la vida ha subido, y usted tiene familia, y cómo se arregla, entonces lo amaban.